Música Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que haces bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarme mis mañanas Y andar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si no lo querrías, no te falte nada Si no lo querrías, no te falte nada Y no te falte nada Y no te falte nada Hasta Mirella y yo la caminaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que haces bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarme mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Solo quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada